Vive esta vida porque vida es una sola Vive al máximo a todas horas Siempre escucha lo que te diga el cora Y si está mal tenés que salir de jodas Vive la vida, la vivo sin medida De noche y de día, siempre tirando rima La gente que me conoce, ya saben de qué hablo Sé que no soy un santo, pero tampoco un diablo Soy lo que soy, y así te lo diré Soy un muchacho de barrio, y nunca cambiaré Como dice Jiménez, atrochimoche Disfruto de la vida, sea el día, sea el noche Súbite a mi coche y hagamos un viaje La vida es una sola, nunca los brazos bajen Arma tu equipaje, te invito a mi mundo Cierra los ojos y piensa en algo bien profundo La vida es bella, agarro la botella Tomo un par de tragos y miro las estrellas No pienses en ella, tampoco pienses en él Si te ilusionó, ya quedó en el ayer Vive esta vida porque vives una sola Vive al máximo, a todas horas Siempre escucha lo que te diga el cora Y si estás mal, tienes que salir de joda Vive esta vida porque vives una sola Vive al máximo, a todas horas Siempre escucha lo que te diga el cora Y si estás mal, tienes que salir de joda Vive la vida Vive la vida Vive la vida Y si estás mal, disfruta el momento Y que las cosas malas se las lleve el viento Aquí no queda tiempo para sufrir Solo queda tiempo para sonreír Con una sonrisa de oreja a oreja Vive tu vida sin que nadie se meta Algún día crecerás Y te preguntarás ¿Cuántas cosas hice? Llena de felicidad Quiero que se repitan un par de veces más La vida es una sola No se vuelve el tiempo atrás Por eso hay que pensar Y disfrutar El tiempo No vuelve nunca más Vive esta vida porque vives una sola Vive al máximo, a todas horas Siempre escucha lo que te diga el cora Y si estás mal, tienes que salir de joda Y si estás mal, tienes que salir de joda Y si estás mal, tienes que salir de joda Y si estás mal, tienes que salir de joda Gracias.